¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy mirando a mi alrededor porque lo que tengo de cajas aquí es una cosa gigantesca. El día de hoy tenemos un super, super, super haul de Shein Home. Cositas de casa. Es algo diferente porque siempre traigo como ropita y esas cosas, o maquillaje, pero hoy, el día de hoy es Cositas de casa y estoy tan emocionada porque hay joyas aquí, joyas que me pedí. Ok, no sé ni por dónde empezar. Voy a empezar por esto porque ya lo saqué de las bolsas, de la caja y todo. Y la verdad es que estoy loca por mostrarlo porque estoy loca por ponerlo en mi cama. Y es este set de aquí. ¿Estás usando como yo amo esto? Miren esa textura. ¡Qué deli! Esto es un edredón gigante, gigante. Yo lo pedí en el size más grande que había. No sé si era King o no sé. Miren esto, miren esto. Está delicioso. Lo pedí porque es de estrellitas y me recuerda demasiado a Anaí. Entonces, como por lo fan que soy de Anaí, pedí esto de estrellitas. Viene el edredón que es gigantesco. Pesa un montón. Ay, me gusta que las sábanas me pesen. Viene con sus funditas para las almohadas. Por detrás es así. Gris completo. Miren qué lindo la combinación esta del gris con el rosadito en las estrellas y blanco. Me encantó. Además que la textura es guau. Esto es súper mis expectativas. No pensé que iba a ser así tan bueno. Tremenda calidad. Lo amé. Esta es la otra fundita. Y es el edredón. Todo esto es puro edredón. Edredón es gigante. Ay, lo amo. Yo me quedaría aquí enroscada, se los juro. Lo amo demasiado. Querían empezar por esto porque es como lo que más así espacio se lleva. Y quiero irlo sacando del camino. No sé dónde lo voy a poner. Ok, mi decepción de este haul es esto de aquí. Que es una alfombra que la pedí porque me gustaba mucho. El print porque es como así de lacitos. Pero el rosado que se veía en la foto era como otro rosado súper lindo. Y aquí llegó medio grisoso, así sin color, qué sé yo. Entonces es bastante grande. O sea, la calidad de la alfombra en sí no es mala. Lo que no me gusta es el fallo del color. Y no me gusta que cuando se dobla se ve muy marcado aquí el doblez, ¿ven? Y parece esto como de cartón. No es como que después... Bueno, no sé si después recupere la forma. Una vez que uno lo lave o algo así. No sé. Pero no me gusta que se marque así tan demasiado. Es que literal parece que es un papel que doblaron. Miren ahí. No sé si lo puedan... ¿Ven? Es como un papel que doblaron. Y por atrás es así, con esa textura para que no resbale uno. Y la alfombra, el material realmente está bueno. Pero lo que no me gustó es eso. Que cuando está doblada, también porque es muy grande y tienen que doblarla para enviarla. Maybe si ustedes le piden un size más pequeño. Que sea como tipo así nada más. Esto que se ve ahí. Pues obviamente no les va a llegar doblada. O bueno, tal vez sí. Ay, no sé. No me gusta eso. Eso es lo único que no me gusta. Pero... Pero el diseñito y todo está súper lindo. También no me puse tan triste porque esta no me haya gustado tanto. Porque me pedí otra de lazos. Porque ellos... Yeah, you know, you never know. Entonces yo pedí dos. Ok. Otra cosa que pedí. ¿Qué pedí? Vamos a seguir con las alfombras. Ok. Esta belleza de aquí que la amo intensamente. Se la pedí a una niña hermosa que quiero mucho. Que es la hija... Ay, está al revés. Que es la hija de mi mejor amiga. Y es esta belleza. Me lo metaba en la cara para que vean. Es esto de aquí. Súper lindo. Yo lo vi y me encantó. Y luego se lo mandé a mi amiga una foto. Y me dijo, sí, sí, a ella le encantan los gatitos. Y yo no sabía. Y a ella lo había escogido. Y miren qué linda está. Me encanta. A ella le están decorando su cuartico. Entonces le pedí esta. Esta sí está divina. A ver, vamos. Falta otra alfombra que es la mía. Este, este. Esta, miren qué linda. ¿Ven? Es como más chiquitita. Pero al ser fluffy, esta es que lo puedes doblar y no se marca aquí. El otro es como un material raro. Raro. Entonces, esta me gustó. Que es así, fluffy. Déjenme poner aquí para que enfoque. No sé si están enfocando. Ok. Esta es como así, fluffy. Igual que la de los gatitos. Ay, esto me encanta mucho. Miren. Es un cojín de las chicas súper poderosas. Pero yo la verdad es que no las cogí por ellas. Por ellas. Las escogí. Lo escogí esto para el corazón así en mi cama. Porque yo tengo un corazón que me regaló mi mamá hace mucho tiempo que es rojo. Ustedes lo deben haber visto en algún momento, en algún video mío en la cama. Que me encanta. Y yo amo ese corazón porque tiene esta curva. Es la de eso perfecta. Y me acuesto así. Y es como ahí me encaja el cuello y me encanta. Entonces pedí. Mi mamá me decía como que ya tienes que quitar ese corazón porque no te pega con las cosas de cuento. Porque yo todo lo tengo blanquito, rosadito. Y le dije, bueno, ok, voy a pedir este. Y lo voy a poner así. Pero que van a sustituir al rojo. Porque este está súper lindo. Pero el rojo es como súper compacto. Es como más llenito, más durito. Y me gusta. Ah, pero está rico también. Está súper cute. La calidad, buenísima. Miren. Súper esponjocito. Ellas salen divinas. Me gusta mucho. Ah, tal vez si lo ponga así. Ok. Esto viene súper sellado al vacío. Porque esto está gigante. No saben cómo pesa esto. Esto es un cojín. ¿Qué es esto? Ah, no. Sí, es una manta. Pero... Oh, my God. Esto lo pedí para mi mamá. Miren esto. Parece un cojín. Se parece a este. Es el primo de este. Ay, qué rico está esto. Todo lo que sea así peluso. Me encanta. Me quedaría aquí a vivir. Así. Me encanta. Vamos a pasar con esta bolsa. Ay, esto está súper lindo. Miren. Pedí. Esto es corazoncito. Miren qué lindo. Que yo lo pedí en plan. Ay, ya no sé qué más pedir. No sé. Esto mismo. Y resulta que esto me encantó. Son así, ¿ven? Son así. Estos corazoncitos. Aquí viene el hilito. Y aquí viene con las ventosas. Se lo hace como un nudito las ventosas. Y estas ventosas se pegan donde tú quieras. Ah, y esto está divino también. Miren lo que tengo aquí. Esto me hacía tanta ilusión. Yo no sé si ustedes lo saben. Lo hacen saber porque yo siempre lo pongo en Instagram. Si no me siguen en Instagram, muy mal. Yo soy la loca de las pitazas. Y miren lo que yo me pedí. Miren esta belleza. Está tan linda. Yo la amo intensamente. Es rosadita. Es perfecta. Miren qué linda. Y es súper grande. Es súper amplia. Le acabo aquí. Todo. Me encanta, me encanta, me encanta. Esto que les voy a mostrar. Esto que les voy a mostrar. Es la cosa que yo dije. Ay, estoy súper excited para que me llegue esto. Porque me encanta. Miren esto que yo pedí aquí. Es una mantita de Garfield. Miren qué linda. Miren a Garfield. Qué bello. Qué hermoso. Los colores divinos. Súper fluffy también. Está, vamos, espectacular. Aquí tiene a Garfield gigantesco. Pero eso no es lo más cool de esta mantita. Lo más cool es que esto se enrolla todo aquí. Y se convierte en una almohadita. En un cojincito. Y yo dije, esto. Ay, miren, miren, miren qué linda. El osito. Y Garfield ahí todo bello. Me encanta Garfield. Y ahora van a estrenar la película. Yo ni siquiera lo sabía. Lo pedí porque yo lo quería. No porque sabía nada de la película. Ahora donde quiera van a empezar a vender cosas de Garfield. Pero bueno. Esto tiene un cípercito aquí. Ven. Y aquí tú vas enrollando toda la manta. Miren, 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 miren. Ay, no. Yo soy una niña chiquita. Ay, yo amo estas cosas. Qué monedas soy. Qué monedas soy. Miren. Lo enrollas todo. Bueno, yo lo enrollé un poco fatal. Y Garfield quedó como ajén. Pero miren. Ay, qué lindo. Es una almohadita. Y esto para viajes está espectacular. Porque te lo llevas así. Si estás en cómodo te lo pones. Ay, no lo quiero ensuciar. Si estás en cómodo te lo pones como así. Para dormir. Y si tienes frío, abres tu manta y te tapas. Esto va a parecer la cosa más cute del universo. Vamos ya con la cajota. Ay, no. Esta casita está tan linda. Miren qué cosita tan bella. Miren qué linda. Es el lacito. El borde rosadito. El borde rosadito. Es metálica. Me gusta porque es metal. O te aguanta mucho el frío. O te aguanta mucho lo caliente. Y aquí lo que me falló un poco fue el tamaño. Pensé que iba a ser un poquito más grande. Me la imaginaba bastante más grande. Porque aquí no sé qué puedo tomar aquí. Ah, un tecito. Tal vez. Un tecito bien cargado. Porque yo café no tomo. Este que tengo aquí. Ay, señor. A ver, pido cosas de señora. Es un forro. Uf, se me va a partir una uña. Coño. Es un forro para la cama. Esta me gusta mucho. La textura. Ay, esto también me lo dejo. Haber mandado muy grande. Porque yo lo pedí bien grande. Este es un forro. Ay, está súper bueno. La calidad está súper buena. Miren, porque es de tela. Y el que yo tengo. Tiene como unas mallitas. Y los pelos de Benji se me meten en la mallita. Y es muy, muy, pero muy difícil de quitar. Pero bueno. Es un forro para el colchón. Continuemos. A ver qué más hay por aquí. Miren, esto de aquí. Es un edredón. Que se lo pedí a mi mamá. No sé si es un edredón o es un fuego. De edredón con sus respectivas fundas. Sí. Aquí están las funditas. Es así como rosadito. Como medio... Es más peach. Voy a enfocar aquí. Es como... No sé si lo pueden ver ahí. No sé, pero bueno. Más o menos es de ahí. Es de rayitas. Y esto viene siendo como un peach. No es tan rosado. Yo la verdad me lo imaginaba más rosado. Ay, qué rica es la tela. Ay, es esta tela que es como frita. Me encanta. Y este es el edredón. No lo voy a abrir mucho para que no haya tanto regalón y que hay demasiadas. Ay, Dios mío. Esto que hay aquí es una sábana también que se la pedí a mi mejor amiga. Ahí ven. Es rosadita con unas florcitas. No la voy a abrir. Porque esto es de ahí. Y se lo quiero dar así empaquetadito bien para que no haya tanto regalón. Porque una vez lo sacas de la bolsa, no hay quien vuelva a meter esas sábanas aquí adentro. Es también de la talla más grande. Oh, y me pedí otra sábana bella que es grisecita. Y la... Creo que en otro haul de Shein Home les enseñé una igual. Pero era rosadita. Era rosadita con unos lacitos dorados. Está bella. Yo la mía ya la tengo puesta en mi cama. Es grisecita. El material está espectacular. Es como esta así bien suavecita. Esta tela así frita. Me encanta. Y también tiene los lacitos dorados. Les voy a poner una foto por aquí para que vean cómo es. Pero sí está estupenda. Es con la que estoy tomando ahora mismo. Y bueno, y por último, pero no menos importante. Pedí esto. Que es la cosa más ñoña del mundo. Pero también me recuerda a Anaí. Y lo pedí para... Se me va a caer la caja esta en la cámara. Aléjate. Me pedí eso para que haga combinación con esto. Ahora van a entender todo. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Una estrella. Pedí por la estrella para Anaí. Miren. Y bueno, familia. Eso fue todo el video por el día de hoy. ¿Qué creen? ¿Qué les pareció? Demasiadas cosas. Ay no, ya soy una señora pidiendo cosas de hogar. Alfombras. Sábanas. Yo en mi vida pensé que me iba a poner a pedir alfombra. Ya soy una señora. Pero me encantó todo la calidad. Ay no, esto está. Miren qué lindo. Es que hasta parece que vienen juntos. Está muy lindo. Estoy loca por ya meter la otra sábana a lavar para poner esto. Lo amé intensamente. Y bueno, nada familia. Eso fue todo el videito por el día de hoy. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar todos los enlaces de las cositas que pedí. Y también les voy a dejar un código de búsqueda que si te metes ahí específicamente van a tener como súper ofertas. Pero solo a través de ese código. Y además les voy a dejar el código de descuento que no es lo mismo el código de búsqueda y el código de descuento. Todo se lo voy a dejar en la cajita de información explicado. Pero bueno, ahí van a tener toda la información para que tengan ofertas, para que tengan rebajas y para que aprovechen mi vida. Porque a todos nos gusta ahorrar dinerito. Síganme en mi Instagram que es enci.arencivia. Por acá se los voy a dejar de todas formas. Por allá siempre estoy un poquito más activa. Y bueno, nada, recuerden que los amo mucho y les mando un besito. Bye.